lagunas de mayacova representa el primer desarrollo residencial en ciudad mayacova en la ribera maya obra del renombrado arquitecto dennis sheridan especializado en resorts de lujo a nivel mundial inaugurado en 2019 he tenido el privilegio de ser uno de sus primeros residentes y puedo asegurar que la construcción no ha mostrado defectos ocultos el complejo consta de siete torres cada una con 36 departamentos y nueve bloques de villas de dos pisos cada una este lugar es ideal para quienes valoran la seguridad y la tranquilidad ofreciendo un entorno rodeado de naturaleza y aguas cristalinas provenientes de un cenote que nutren su canal interno cada torre dispone de su administración individual y el conjunto se rige por una administración general conforme a la ley de condóminos de quintana roo en méxico lagunas de mayacova ofrece espacios para pasear y áreas recreativas perfectas para disfrutar en tiempo libre es un entorno ideal para familias donde los niños pueden crecer en un ambiente seguro y natural los residentes son una mezcla con mosbolita incluyendo mexicanos estadounidenses rusos italianos franceses alemanes canadienses argentinos españoles y otros que llegan a través de motores de reservación la casa club dispone de una piscina de 25 metros un salón de usos múltiples salas de juntas oficinas y espacios para convivencia y comedor con vistas a la piscina también cuenta con un gimnasio sala de yoga jacuzzi y asadores el canal permite actividades como kayak ideal para el ejercicio o simplemente disfrutar de la naturaleza los departamentos cuentan con estacionamiento asignado y las villas con dos hay estacionamiento adicional seguro en el exterior las visitas deben dejar su vehículo afuera salvo que tengas un espacio adicional reservado las piscinas operan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche con reserva previa mientras que la piscina principal está siempre disponible bajo el mismo horario las actividades comunitarias y el ruido se limitan hasta las 22 horas situado a 10 kilómetros al norte de playa el carmen el tráfico puede ser un gran desafío en cuanto a la resistencia a ciclones tropicales el complejo ha demostrado ser robusto sin interrupciones de servicios básicos como luz y agua sin embargo la única opción de telefonía a internet es telmex y se recomienda evitar antenas para televisión por su vulnerabilidad a los vientos laguna de mayacova es un excelente lugar para alquilar aunque no lo recomendaría para comprar debido al ruido y las estrictas normas de convivencia como también por el caos en el plano urbano de méxico y su cercanía con el nivel del mar que será todo un reto en unos 10 años o más finalmente recuerda que estás en la Riviera Maya disfruta de las playas y cenotes locales no te encierres en este desarrollo habitacional que por muy hermoso que sea vale la pena disfrutar el entorno natural de la Riviera Maya por lo largo plazo la tierra